Y empresas pesqueras industriales asociadas a ACIPES anunciaron una nueva distribución en sus pagos de patentes municipales, lo que beneficiará a tres comunas de la región del Bío Bío. Además, hubo otras noticias, como un nuevo mecanismo en el traslado de carga que fue valorado por autoridades locales. La actividad pesquera tiene una gran relevancia en la región del Bío Bío. Son varias las empresas industriales presentes en la zona, cuyos representantes se reunieron con autoridades locales para dar a conocer una nueva estrategia en los pagos de patentes municipales. Es que como una forma de regionalización se realizó una distribución de los pagos que permitirá cancelar más de 800 millones de pesos, dividido, como muestra el gráfico, en tres municipios de la zona. Las patentes municipales de las industrias pesqueras se paguen el mayor posible en las comunas donde se encuentran instaladas estas empresas, estimando que es de justicia que eso se haga para poder aportar a las arcas municipales el máximo posible, retribuyendo el hecho de que somos vecinos de ahí. Anuncio relevante, pero no el único dado a conocer. Es que esta es la forma como se trasladan algunas especies por las distintas comunas, mecanismo que sería mejorado para el próximo año, además de una nueva planta piloto que beneficiará el funcionamiento de la industria. El cierre hermético definitivo de los medios de transporte de pesca mitiguen aún lo más posible los olores que una planta de proceso de pescado, sea de harina o sea de productos humanos, en forma natural tiende a producir. Eso es justamente una planta piloto que se instala ahora en noviembre, se trae de Europa. La planta piloto provisoria para probarla se va a instalar en Talcahuano. Los municipios los más contentos con los anuncios, en el caso de Talcahuano, incluso este lugar de descarga cambiaría su ubicación trayendo beneficios para la comuna. Tiene que ver con el desarrollo urbano, que también es tremendamente importante. Para el caso de Talcahuano en particular es todo el sector de La Posa, en donde habrá una inversión a contar, esperamos, de septiembre del próximo año, para que haya una relocalización de la descarga pesquera y con ello entonces la continuidad de nuestro proyecto de La Posa. Nueva forma de pago de patentes, iniciativa voluntaria por parte de industriales pesqueros que debería ser una obligación para autoridades. Agradezco la voluntad de la empresa pesquera y ACIP de hacer este aporte en el sentido de pagar las patentes, coronel. Yo quisiera que fuera una ley, yo quisiera que los parlamentarios, de todos los colores políticos, hoy día en esa cafetería de cerca de 800 millones de pesos, hagan la pega, no vayan a descansar, a disfrutar la vida. Yo espero que todas las empresas instaladas en las comunas, principalmente en Coronel, paguen lo que corresponde. Contribución importante que traerá varios beneficios a las comunas donde se desarrolla la pesca industrial, en el Bío Bío.